¡TURA! ¡DELANTE! ¡DELANTE! ¡Tremendo! ¡Bienvenido, Luisito querido! ¡Un aplauso, por favor! ¡Tribuna! ¡Es un rockstar! ¡Qué facha, papá! ¡No estás impecable! ¿Puedo desfilar con vos, Luis? Te digo una cosa. No te hacía tan alto, ahora en el mano a mano. ¡Ah, viste! ¡Ah, ojo! ¿Qué te pasa? Vení, vení a desfilar conmigo porque esos zapatos combinados piden pista. ¡Cinco, seis, siete! ¡Va! ¡Allá, cámara, Luis! ¡Ahí está! ¡Para la semana de la boda! ¡Para el fallo, Luis! ¡Sí! ¡Para el fallo, Luis! ¡Data, Javier! ¡Ah, qué relajado! ¡Y un shot como Susana vamos a hacer! ¡Un, dos, tres! ¡Shot! ¡En tu casa! ¿Cómo estás, Luis? ¡Qué bien! ¡Estoy muy bien, contento! ¡Y muy bien porque te lo debía! No, estoy muy contento de que estés acá, de verdad. Hay gente que no se da cuenta, la gente que lo quiere. Yo te quiero. Yo también te quiero, Luis. Yo también. Y además tenemos un amigo en común. ¿Quién tenemos en común? Diego Konakoski. ¡Claro! Que le mandamos un beso grande. Amigazo total. Pará, yo recién pensaba una cosa. Porque hoy me dicen, miren, Luis, viene el disparo. Claro, Luis Aventura. Un segundo, ¿eh? ¿Gente? Presidente de Aptra. Sí. ¡Nada! Vale. O sea... ¡Che! ¿Y qué onda este año? Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nada! Este es el latino. ¿Falta? ¿Y falta? Vamos a ver qué pasa este año, ¿no? ¿Te di una goya? Te lo agradezco y lo valoro. Fue feliz. Que le den el lugar que tiene que tener el Martín Fierro. ¿Vos viste? Lo tenemos ahí todo el tiempo. Toda la noche lo vi. Feliz de la vida. Feliz de la vida. Pará. Ahora, fuera de chiste. Porque Aptra es... Algunos pueden decir que el Martín Fierro sí, que el Martín Fierro no, pero está. Y está hace años. Hay mucha presión. Yo te voy a decir una cosa. Me encanta. Ya se pone picante. Te voy a decir una cosa. ¿Dónde está Aventura? Hay rating. Sí. Hay venta de ejemplares. Hay negocio. Hay premios. Y hay años de antigüedad. Yo no llego a los lugares para ir. Victoria. Claro. Claro. Vos te quedás. Y cuando estoy adentro me la banco. Ahí no me voy. ¿Cuánto llevas en Aptra ya? Y en Aptra, tercera gestión, llevo nueve años. Es un montón, Luis. Una aventura. Es un montón. Y acá veintipico. Bueno, acá en hablar digo, pero... En crónica cuarentipico. Bueno, crónica, claro. Aparte vos hacías con tu viejo, que medio que lo fundó. Y si no me echa real, catorce nitruzos. Eso. No, vamos con todo. Ni dos minutos pasaron. Ya transpiré todo. Ay, por favor. Que no transpiré. Te siento por el amor. Yo te digo, yo tengo muchas ganas de arrancar a los videos porque te veo que estás a punto caramelo. Y quiero que hagamos un Dente Match. Yo te voy a dar dos opciones de personas y vos vas a tener que elegir cuál es la consigna. Pásame para acá. Ah, tengo barrida. Dame la barrida, diré. Es así. La consigna es a qué famoso le perdonás la vida con una primicia. Yo te voy a dar dos opciones, vos tenés que elegir a una. Si querés ser una lista. No, no, ponés ahí, me imagino. No a quiénes se la perdonaste. ¿A quién se la perdonarías? La ponemos en potencial. ¿Qué te pensás? ¿A quién le perdonarías la vida con una primicia? ¿A Jorge Real o Ángel Debrito? Upa. Hoy. Tenés que elegir a uno. A Real. Contundente. Mirá vos. El control se cae de culo. Había apuestas de que se la perdonaba. Mirá. Perdón. ¿Qué? ¿Vos te crees que no se la perdoné? ¡Esa! ¡Explosivo! ¡Eluís! ¡A Debrito no lo tengo descubrido de nada! Ya. Bueno, que es mucho decir. Por eso digo. ¿Cómo estás hoy con Jorge? ¿Hay o no hay? Y no sé, la última referencia que tuve de él fue en una sala de mediación, él durmiendo. Y yo teniendo que explicar no sé qué. Bueno. No sé qué. Tranqui, como arrancamos con Noni. Próxima. Entonces, ¿a Real o a Beto Cacela? ¿A quién se la perdonás la primicia? A Beto Cacela. Perfecto. ¿Con Beto? Ahí. No, 10 años mal y hoy bien. Bueno. Vamos viendo por eso. ¿Beto o Susana Jiménez? ¿A quién se la perdonás? No, a Susana Jiménez. Es muy difícil. No, lo... Beto, lo siento. Sí, perdón, Beto. Te prendo fuego. Chao, Beto. Susana. Acá te quiero ver, ¿eh? Acá te quiero ver. A Susana, pará. ¿A Susana le perdonaste alguna alguna vez? A todos le perdonaste alguna alguna vez. Seguro. Comenzando por mí, a todos. Yo creo que hasta a mí, pero creo que hace tres meses que la tele. Pará, ¿Susana o Mirta? ¿A quién le perdonaste una primicia? Upa. ¿Te va a dudar? Susana. Susana. Perfecto. ¡Aplausos! Mirta no necesita. Claro, ya está. Mirta es inimputable. Mirta es la regla. Es este idiota, este chimentero, boludo. ¿Susana o Marcelo Tinelli? No, no, Susana, Susana. Susana. Y soy amigo de Marcelo, me considero amigo, lo quiero. Sí, perfecto. Pero es una dama. Te iba a decir lo mismo, sí, te tirabas por ahí. Y acá, ¿Susana o Moria? No. A la guardia. ¡La guardia! ¡No! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Moria o... ¿Quién? Viviana Canosa. Ah, mirá. No, Moria para mí no tiene contrincante. ¡Sacala de competencia! ¡Santificada! ¡Es hasta acá! ¡Es Moria! Pero estoy muy bien con Viviana. Estás muy bien con Viviana también. Sí, me recompus. Con Viviana y con Beto nos reencontramos. O sea, nos reconstruimos. Me gusta eso. Sí, sí. O sea, hoy el que está como... Viste, ¿no te pasa que muchas veces estás peleado con uno y te lo escuchás y dices... Este, ¿por qué me peleé con este? Bueno, por claro. Sí, sí. Vos te debes pasar un montón. De tantos años al aire. Cada dos metros. No, pero en serio te digo. Y sí, porque estás ahí, estás con información todo el tiempo. Tantos años, se te ofende uno y después... Eh, ¿para qué? No, pero muchas veces hay muchos teléfonos descompuestos. Bueno, eso seguro que lo vi, que me contaron. Además, esto es fundamental. Yo tengo la cara de HDPE pintada. ¿Sabés qué de cerca, no? ¿Sabés qué de cerca a mí se me viene el ogro Ventura que tiene Pasito? Tenemos el video de... ¿Se acuerdan de esto de ustedes? Por favor, miremoslo. Ese es hermoso. Mirá, ahí estaban bailando. ¡Berudo! Pero pará. Ahí bailaban todos, Luis. Estaba Jorge, estaba Cacela. En ese momento era un buen momento con todos. Carlos Tevez, Carlos Tevez con toda la familia. Carlos Tevez, estaban todos ahí. Los pibitos de... Mirá, están todos. Real, Dadi Brieva. Dadi Brieva. Bueno, tenemos los ogros acá. Te digo, este... ¿Qué? Este tema y este videoclip, yo se lo entregué en la mano al Papa Francisco en el Vaticano. ¿Por qué? Porque yo había ido a hacer una nota a Carlos Tevez en su casa cuando él jugaba en la Juventus. Sí, me recibió en su casa un tipo maravilloso. Y en el medio tenía una visita al Papa. Mirá, ahí creo que lo estamos viendo en la imagen. ¿Dónde está? Ah, no. Ahí, mirá. No, es genial. Ahí le llevó. Ese es el... Panam nunca imaginó. ¿Y por qué le hiciste darle eso al Papa? ¿Qué te representaba? Ante todo era consagrar a los chicos... Claro. ...ante Dios. Claro. ...ante el representante de Dios en la Tierra. Qué lindo. Y entonces sabía que el Papa, y yo tengo referencias de él, de la época de Jorge de Argollo. Con el monseñor, claro. Que tenía un corazón niño. Dije, le llevo esto y le llevé una camiseta de mi equipo, que es Lanús, y del Porvenir, que era el técnico. Ah, tremendo. En la presidencia del Club del Porvenir hay una foto con el Papa entregándole la camiseta del Porvenir. Hermoso. Mirela, el presidente, está... Hermoso, hermoso. Buen Porvenir. Señoras y señores, vamos a sentarnos. Bienvenido oficialmente, Luis Ventura, Anoche al Dente.